¡Hola mi querida comunidad UVM! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué cuentan de sus vidas? Aquí estoy nuevamente para dictarles una clase de Mac Pilates. Mi nombre es Javiera de la Torre y hoy vamos a realizar una clase un poquito más avanzada que la clase anterior. Ya, ya esta es la cuarta clase, por eso tenemos que ir avanzando y poniéndonos un poquito más de metas. ¿Sí? Vamos a comenzar con un poquito de movilidad articular para luego ya pasar de lleno a los ejercicios del Mac. Nos vamos a poner de pie. ¿Quién necesito? Lo de siempre. Un Mac, si no tengo Mac, puede ser frazadas dobladas. Puedes tener una almohadita plana, también te sirve para que no te moleste ni la columna ni el cuello. ¿Sí? Comenzamos entonces. Nos ponemos de pie con toda la energía. Eso es. Pies paralelos. Ahí estamos. Inspiramos grande al cielo. Inhalo. Estiro. Y botamos. Inhalamos grande al cielo. Estiramos. Y botamos. Vamos con una lateral. Eso. Y vamos a cruzar el pie por encima. Bien. Que longue ese cuerpito. Cambiamos suave. Vamos con el otro lado. Inspira, cruza y estira. Eso. Y soltamos. Hombros hacia atrás. Redonditos. Inhalo y exhalo. Muy bien. 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 Cuello. Eso. Media luna a la derecha y media luna a la izquierda. Inspira y voto. Bien. Una más. Bajo. Y al otro lado. Muy bajaditos en cuello. Bien. Muñecas. Hacia afuera muevo las muñecas. Muy bien. Y hacia adentro. Manitos en la cintura y dibujo un círculo de cadera. Inspiro y voto. Eso. Grande. Bien. Hacia un lado. Giro. Bien. 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 Y hacia el otro lado. Inhalo y exhalo. Bien. Y quedamos. Vamos con rodillas suave hacia el pecho y luego abajo. Eso. Eso es. Con los pies. Talones juntos. Y elevamos los talones. Bajo. Arriba y abajo. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Llego el bracito. Cinco. Inspira y subo. Seis. Me mantengo un tiempo arriba. Siete. Ocho. Bien. Una más. Nueve. Y diez. Pongo los talones juntos en una vez corta y abrazo un árbol grande. Uno. Inspiro. Abraza un árbol. Dos. Bien. Erguida esa columna. Y tres. Inspira. Y cuatro. Inhalo. Y cinco. Bien. Inspiro. Y seis. Eso es. Sigue. Inspiro. Y siete. Columna erguida. Cuello largo. Ocho. Mirada al frente. Nueve. Y la última. Diez. Descansamos. Separamos un poco las piernas. Hago una sentadilla. Inspiro. Me siento y subo. Uno. Me siento y subo. Dos. Eso es. Y tres. Siéntate. Y cuatro. Cinco. Está el aire. Seis. Inspira. Y siete. Vamos. Y ocho. Bota el aire. Y nueve. Y diez. Separo grande. Bien. Me siento. Abrazo. Y uno. Y ahora abrazos arriba. Y abrazo. Y dos. Abrazos arriba. Y tres. Abrazo arriba. Y cuatro. Inspiro. Abrazo arriba. Y cinco. Bien. Y seis. Bien. Y siete. Y ocho. Y nueve. Dame la última. Y diez. Y quedamos. Soltar. Bien. Me dio un poquito de calorcito. Eso es. Vamos a pasar al mat ahora. Nos vamos a sentar en el mat. Estiramos las piernas. Eso es. Eso es. Bien. Estiramos las piernas. Punta de diez. Eso. Bien. Estírate. Bien. Eso. Y saltamos. Separamos las piernas y llevamos el tronco hacia adelante. Bien. Estírate. Un poco más lejos. Vamos. Inspiro. Voy hacia un lado. Estiro. Inspiro. Bota el aire hacia el otro lado. Dos. Inspiro. Y centro. Bota el aire. Inspiro. Planta con planta. Llevamos los talones hacia los glúteos. Y separo rodillas. Mariposa. Aletea. Y bájalo. Piernas. Empujando los codos hacia abajo. Eso es. Excelente. Voy hacia adelante. Estírate. Y volvemos. Última. Voy adelante. Y volvemos. Se inspira. Comenzamos con la serie MAD 34. Me acomodo en el MAD. ¿Ok? Vamos a comenzar con el ejercicio número uno que se llama The Hand Dread. Son 100 batidas. Ok. Si hay alguna molestia en la cervical, puedo apoyar la cabecita en una pelotita broncohínea. Inspiro. Bien. Y me acuesto despacio. Bien. Inspiro por la nariz. Volto por la boca y hondo al ombligo. Subimos las piernas a la vertical y llevamos los brazos al costado del cuerpo. Comienza el bombeo y voy. Inhalo. 2, 3, 4, 5. Voto 2, 3, 4 y 10. Inhalo. 2, 4, 5. Voto 2, 3, 4 y 20. Inhalo. 2, 4, 5. Voto 2, 3, 4 y 30. Inhalo. 2, 3, 4, 5. Voto 2, 4 y 40. Inhalo. Nariz. Con voto 2, 3, 50. Inhalo. 2, 3, 4, 5. Voto 2, 3, 60. Inhalo. 2, 3, 4, 5. Voto 2, 3, 70. Inhalo. 2, 4, 5. Voto 2, 3, 80. Inhalo. 2, 3, 4, 5. Voto 2, 90. Inhalo. 2, 3, 4, 5. 3, 4 y 10. Lleva las rodillas al pecho. Apoya la planta de los pies. Lleva los brazos hacia atrás. Estírate. Estira las piernas. Por los talones juntos y en flex. Inspira. Contra el abdomen. Cierra el espacio y quédate la colchoneta y yo. Inhalo. Subo brazos. Tronco. Y me siento hacia el frente. Columnal C. Mírate las rodillas. Orejas y hombros a la misma altura. Bajo. Mirándome el ombligo. Aprieto la guantita. Inspiro y estiro. Bien. Vamos con 10. Inhalo. Exhalo y subo. Bien. Estiro adelante. 2, vuelvo suave mirándome el ombligo. Estiro hacia atrás. Subimos y... 3, bien. Volvemos. Inspiro, estiro. Y subimos. Y 4, estiro. Volvemos. Y estiro. Inspiro. Y 5, bien. Bien. Volvemos. Estiramos. Subimos. Y 6. Contra el abdomen. Bien. Estira. Inhalo. Y 7. Volvemos. Estira. Y 8. Bien. Respira. Y 9. Bien. Y el último. Inspira. Y... Eso. 10. Quédate y estirate. Bien. Estirate. Bien equipo. Quedo ahí. Y voy a acostarme de espaldita. La ponchoneta. Apoyamos la palma de las manos y respiramos. Esta vez vamos a hacer un rollover. Vamos a llevar los pies detrás de la nuca. Firmen los palmos de las manos con el tríceps. Bien firme el tronco. Aprieta el abdomen. Inspira. Exhalo. Los palmos de al aire detrás de la nuca. Separo. Y bajamos. Vértebra por vértebra. Punta de pie redondo. Inspira. Voy hacia atrás nuevamente. Exhalo. Separo. Y bajo. Suave. Dos. Inspira. Vamos a hacer cinco. Estirar. Tres. Inspira. Y cuatro. Y en la cinco me voy a quedar atrás. Inspira. Y quédate. Tómate los tobillos. Y quédate un ratito ahí. Deja los brazos. Y baja suave. Descansamos. Respiramos. Acomodo en la colchoneta. Y seguimos con el ejercicio número cuatro. Que se llama The One Leg Circle. Me acomodo en la colchoneta. Inspira. Ebre la pierna derecha al cielo. Pierna izquierda al flex. Inspira. Dibujo un círculo hacia adentro. Y bota al aire. Y dibujo un círculo hacia afuera. Uno. Inspira hacia adentro. Y bota hacia afuera. Dos. Inspira hacia adentro. Y bota hacia afuera. Tres. Inspira hacia adentro. Y bota hacia afuera. Cuatro. Última. Inspira hacia adentro. Y bota hacia afuera. Así. Descanso. La pierna que está bajo en punta. Cambia a flex. Y la izquierda ahora sube. En punta. Inspira. Inspira. Voy hacia adentro. Inhalo. Separo y exhalo. Uno. Inhalo hacia afuera. Y bota. Dos. Inhalo hacia adentro. Y exhalo hacia afuera. Tres. Bien. Inhalo. Y hacia el otro lado. Cuatro. Inspira. Y... Cinco. Y bajamos. Bien. Estírate. Descansa. Rodillas hacia el pecho. Las manos debajo de las rodillas. Hacemos... Tres balancines. Y nos sentamos. Continuamos con un rolling back. Vamos a saltarnos en el bordecito de la colchoneta. Y vamos a llevar los talones hacia los glúteos. Las rodillas van levemente hacia afuera. En esa posición, inspiro. Columnas C. Miro el abdomen. Levanto los pies. Bien. Y rodamos hacia atrás. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Exhalo. Bien. Cinco. Rodas hacia atrás. Seis. Como si fueras un tantito de tierra. Siete. Inspira. Ocho. Una más. Nueve. Y la última. Y diez. Descanso. Excelente equipo. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien. Ok. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Se llama The One Leg Stretch. Voy con mi mano derecha a tomar el tobillo de mi pierna derecha. Con mi mano izquierda, tomo debajo de mi rodilla derecha. En esa posición, inspiro. Flexión del tronco, columna C, codos por fuera. Me miro al abdomen. La pierna que está en el mar se lleva a 45 grados. En esa posición, inhalo. Cambio pierna y cambio mano. Exhalo. Uno. Estiro. Y cambio. Dos. Inhalo. Y cambio. Tres. Eso es. Y cambio. Cuatro. Inspira. Y cinco. Bien. Seis. Si te molesta el cuello. Siete. Puedes poner las dos manos dentro de la nuca. Ocho. Bien. Nueve. Y diez. Descanso. Sepalo. Queda ahí. Bien equipo. Respira. Vamos a hacer un Double Leg Stretch. En esta posición, inhalo. Abraza el costano. Le salo. Veintios. Cabecita arriba. Inspiro. Y abrazo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Si me molesta el cuello, una manita atrás del cuello. Seis. Siete. Estira. Ocho. Nueve. Y la última. Y diez. Abrazo. Apoya. Quédate ahí. Excelente equipo. Ponemos las manitas detrás de las rodillas. Respiramos. Balancing tres veces. Y me siento para un Spine Stretch. Y me siento. Perfecto. Bien sentados. Con la columna bien herida. Me siento en el isquión. Ok. Palma de las manos alineadas con el hombro. Alineada de llamar los dedos. Inspira. En esta posición, inhalo. Contraigo el abdomen. Boto el aire. Y desde mi columna en C, trato de ir de tomar algo que está muy adelante. Boto el aire. Inspiro y vuelvo. Boto el aire y estiro. Vuelvo y inhalo. Exhalo y estiro. Inhalo y exhalo. Una más. Inhalo y exhalo. Y abajo. Respira el pez. Separamos las piernas y tratamos de llegar abajo. Excelente equipo. Nos vamos a poner bien, bien, bien en el bordecito. Eso. Es en el borde del mar. Me hay que darme ahí. Voy con mi mano derecha a tomar el tobillo de mi pierna derecha. Y con mi mano izquierda, el tobillo de mi pierna izquierda. Vamos a construir primero el ejercicio. En esta posición, con un 11, me miro el abdomen. Tomo firme con mi mano derecha por fuera el tobillo de mi pierna derecha. Y lo estiro. Ok. Hago lo mismo. Inspiro. Y voy con mi pierna izquierda. Estiro. Lo voy a hacer tres veces. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Inhalo. Exhalo. La última. Inhalo. Exhalo. Ok. Esta vez vamos a tomar ambos tobillos. Ok. Vamos a mantener el equilibrio y vamos a rodar hacia atrás sin que se dedica al toque al mano. Vamos hacia atrás y volvemos. Hacia atrás y volvemos. Como un balance, pero con las rodillas externeadas. Voy. Inspiro. Inspiro. Preparo. Estiro. Y rueda. Inspira. Y bota. Inspira. Y bota. Inspira. Y bota. Eso. Bien. Si no puedo, me tomo detrás de las rodillas. Una más. Y la última. Y descansa. Bien, bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente. Ok. Vamos a ponernos ahora el cubito abdominal. Lo vamos a poner de vuelta, ¿está? Y vamos a preparar un swing dive. Solo vamos a hacer el press. Si tienes alguna molestia en la parte baja de tu columna, te sugiero que separes un poquito las piernas. ¿Ya? Vamos a poner la palma de las manos a la altura del pectoral. Vamos a cerrar los codos hacia atrás. Vamos a mirar hacia abajo. Inspiro. En esa posición voy a inhalar. Voy a empujar. Voy a estirar mis codos. Voy a mirar hacia adelante y voy a relajar la mandíbula. Voy a bajar. Inhalo. Y vamos a subir. Exhalo. Inhalo. Con los codos pegaditos al cuerpo. Y exhalo. Tres. Inhalo. Bota el aire. Exhalo. Bien. Inhalo. Atrás. Exhalo. Una más. Inhalo. Vamos. Sonría. Y exhalo. Y doble la última. Inhalo. Grande. Exhalo. Y estiro. Relo. Atrás. Posición del niño. Estiro la frente al mat. La mano izquierda. Hacia la mano derecha. Exhalo. Y cambiamos. Y abatamos. Soltamos. En la posición del niño. Paso al perro y al gato. Aprovecho esta postura. Saco la cola. Miro adelante. Pida. Agüita al perrito. Inspira. Me miro el abdomen. Contraigo. Me engrifo. En el gato. Inspira. Barco. Relaja. Saca la cola. Exhalo. Y curva tu columna. Inhalo. Y exhalo. Una más. Y bota. Bien. Gira suave. Aguita la columna. Hacia un lado. Y hacia arriba. Suave. Relajo. Y quieto. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí, equipo mío? Ya. Vamos a empezar un poquito de piernas para que alcancemos a hacer de todo un poco. Eso. Lo voy a poner de lado. Ok. Nos ponemos de lado. Si te molesta el hombro, podrías poner un cojincito y pasar el brazo por abajo y quedar así, con el cuello aliviado. Y con la manito acá abajo. Ya. Si no tienes el cuello no te molesta, la mano detrás de la lucha. Bien. Alineados. Ombligo adentro. Inspiro. Subo. Junta. Y bajo. Flex. Uno. Vamos. Arriba. Y dos. Inspiro. Y tres. Bien. Y cuatro. Inspiro. Cinco. Seis. Siete. Inhalo. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me voy a quedar con el pie en flex y voy a bombear. Cortito. Dos. Cuatro. Cinco. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Quedo. Punta. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tras. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Adelante. Y atrás. Descanso. Suelta. Eso. Relaja. Porque hay calambres. Suelta las manitos. Eso. Equipo. Seguimos. Excelente. Apretamos bien la guatita. Y vamos a hacer un pase. Pasamos la planta del pie por la cara interna. Lleva la rodilla al hombro. Estira y flex bajo uno. Inspiro. Y vuelvo. Dos. Inspiro. Y tres. Excelente. Inhalo. Y cuatro. Inspiro. Y cinco. Inspiro. Y seis. Inspiro. Ahí estoy. Perdón. Y siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Quiero. Quiero. Vamos a hacer un front and back. Voy a inhalar en un tiempo atrás. Activo el glúteo. Y voy a exhalar en dos tiempos al frente con un día flexo hacia el ombligo. Inspiro y voto. Dos. Inspiro y voto. Tres. Inspiro y voto. Cuatro. Inspiro y voto. Cinco. Descanso. Solo cinco. Junto talones. Elevo piernas juntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Paso el pie. Estaba trabajando por encima. Apoyo. Lleva el otro hacia la diagonal. Doble. Inspiro y bajo. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Genial. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y solta. Bien. Me voy a poner la espalda. Eso. Apoyamos la planta de los pies. Brazos al costado del cuerpo. Inspira. Inhalo. Botamos el aire. Contraemos el abdomen. Pélvis. Retroversión pélvica. Contraemos el abdomen. Elevo. Y bajo suave. Inspira. Subimos. Y dos. Dos. Bien. Inspiro. Y arriba. Tres. Contraemos el glúteo. Vamos. Cuatro. Contraigo. Fíjense. Inspiro. Cinco. Bajo. Inspiro. Contrae el abdomen. Y seis. Inhala. Arriba. Siete. Vamos. Arriba. In. Ocho. In. Nueve. Inspiro. In. Diez. Quédate. Cotito apretado. Cotito. Cotito. Y descanso. Bien. Respiro. Bien. Brazos a los costados del cuerpo. Y voy a sentar despacito para pasar al otro lado. Esto. La elevación del pelvis lo vamos con una transición y luego la vamos a repetir. Equipo. Elevamos pierna en punta y bajamos en flex. Uno. Subimos en punta y bajamos en flex. Dos. Inspiro. Y. Tres. Bien. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Inspiro. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me he quedado cortito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya que hacíamos cinco hacia adelante. Y cinco hacia atrás. Cinco hacia adelante. Cinco hacia atrás. Cinco delante. Cinco atrás. Y. Quedamos. Relajo. Suelto. Equipo. Estiramos. Y pasamos hacia atrás del pie. Al hombro. Estriba. Flex. Uno. Inspiro. Expiro. Y dos. Inspiro. Expiro. Y tres. Bien. Inspiro. Estiro. Y cuatro. Inspiro. Estiro. Y cinco. Bien. Inspiro. Estiro. Y seis. Bien. Inspiro. Estiro. Y siete. Bien. Inspira. Estira. Ocho. Inspira. Estira. Nueve. Y la última. Inspira. Estira. Y diez. Quedamos. Hacemos. Front and back. Cinco. Inspiro. Atrás. Una. Y dos veces hacia la frente. Uno. Activa glúteos. Doblina. Dos. Bota. Tres. Inhalo. Cuatro. Inspira. Y cinco. Juntamos los pies. Levanta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pasamos la pierna por encima. Trabajamos la pierna de abajo. Doble arriba y cambio. Una. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Inspira. Siete. Vamos. Sonríe. Ocho. Nueve. Diez. Y nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y descanso. Perfecto. Despacita. Pero vamos a abrir diez más. Inspiro. Levo. Contra el abdomen. Pequeña retroversión pública. Subo y bajo su aire. Una. Inspira. Y dos. Inhala. Subimos. Y tres. Arriba. Cuatro. Y cinco. Arriba. Seis. Inspira. Subimos. Siete. Subimos. Ocho. Inspiro. Vamos. Nueve. Y la última. Quedo arriba. Diez. Cortito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abre y cierra. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansa. Juntamos las rodillas. Contraemos el abdomen. Voy a ponerlo un poquito más hacia arriba. Para que me vean bien. Elevamos la pelvis. Elevamos la pierna hacia la frente y luego hacia abajo. Uno. Dos. Bien. Tres. Pintamos el cielo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y la ocho. Última. Arrastro. Elevo el cordillo y cambia. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y la última. Apoyamos y descansamos. Equipo. Abrazamos rodillas al pecho. Inspiramos. Llevamos hacia un lado de las piernas. Estiro. Estiro. Arrastro. Arrastro. El otro lado. Estiro. Bien. Bien. Centro. Y nos sentamos. Estiramos ahora. Estírate. Lo que más puedas. Bien. Bien. Separamos grande las piernas. Y vamos hacia el frente. Bien. Vamos derechitos. Estiramos. Hacia el frente. Bien. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Inspiro. Una más. Otra. Excelente equipo. Bien. Ya equipo querido. Tomamos aire grande arriba. Botamos. Inhalamos grande. Botamos. y hacia el frente. Inhalo. Estiro. Voy a mantener los bracitos estirados hacia el frente. Hacia arriba. Arriba. Y bajamos. Vamos a llevar un bracito con la manito, empujando hacia un lado. y hacia abajo. Cambiamos. Al otro lado. Estiramos. Abajo. subo, cabecita derecha, izquierda suave me suena todo eso es, equipo muy, muy bien, tomamos aire grande al cielo botamos, una más inspiro botamos y hacia el cielo recibimos, agradecemos y llevamos al corazón que tengan un hermoso diez aplausos gigantes para ustedes, cualquier cosa lo pueden escribir acá abajo en los comentarios cuídense, nos vemos